Bueno, estamos acá cerrando una hermosa actividad de astroturismo acá en la Chacra Arana. En Regina y estamos con Natalia y Janina de Explora Tu Mundo. Estamos con Amanda de Caelum Astroturismo, Rubén y Adriana acá de la Chacra Arana. Así que, bueno, ¿cómo fue desarrollar justamente esta actividad que unió el esfuerzo de distintos ámbitos del sector privado, acompañados también del sector público? Bueno, ¿cómo fue toda la organización? Bueno, en realidad la organización fue bastante sencilla. Nuestra idea es poder tener un trabajo asociativo, poder potenciar lo que tenemos acá en el Alto Valle. Creo que después de esa emergencia sanitaria, digamos, tenemos que poner en valor todo lo que es el turismo de cercanía y poder ofrecer una experiencia más que productos aislados. Entonces me parece que fue una buena oportunidad para poder vivir una experiencia en una zona de chacras, poder conocer la chacra y poder vivir una experiencia sensorial a través de una terapia sonora, poder comer algo rico, degustar las cervezas que se hacen acá en la chacra. Entonces me parece que el trabajo asociativo y poder, a este marco de las chacras, poder sumarle algunas otras cosas, podemos lograr productos, muy buenos productos, digamos, y hacer que la gente, bueno, se empiece a mover dentro del Alto Valle. Bueno, una actividad que contó justamente con la caminata a la luz de la luna, la experiencia de poder observar tanto la luna en su etapa de luna llena y también las estrellas, ¿no? Cómo fue esa actividad y cómo, la verdad que se vivió súper lindo, pero bueno, y de la mano de justamente una especialista que sube explicar todo con lujo de detalle. Bueno, nos encanta que nos hayan acompañado, primero reforzar esta idea de trabajo asociativo, no solamente con la agencia, con la Chacrarana, nos estuvo apoyando también la Dirección de Turismo de Villa Regina, que ya nos acompañó también en otros eventos, eso es sumamente importante para nosotros los emprendedores. Así que estamos apostando por desarrollar nuevos productos y de calidad para nuestro valle. Nosotros tratamos de trabajar a nivel regional, o sea, las propuestas que se dan en Villa Regina, en Allen, en General Roca, así que bueno, estamos trabajando para eso. Encontramos las puertas abiertas en Villa Regina, de una manera, la verdad que muchísimo apoyo, y con establecimientos como Chacrarana de muchísima calidad. Así que hay que apostar por el valle, nosotros apostamos con este producto que es difícil en cuanto a lo técnico, pero estamos teniendo muy buena recepción, está resultando una experiencia muy interesante. Vamos buscando diferentes alternativas, a veces hacemos trekking, a veces nos asociamos, digamos, en la organización con establecimientos rurales, justamente porque tiene eso el astroturismo, de ser muy versátil. Entonces nos vamos apoyando entre emprendedores para promover el desarrollo del valle turístico. Así que bueno, esa es nuestra idea y es nuestra política de trabajo también. Así que invitamos a la gente, sobre todo, que se sume a esta nueva propuesta, para que aprenda un poco más de astronomía, es poner el valor del cielo fantástico que tenemos en el valle. Bueno, un establecimiento de Villa Regina, como es la Chacrarana, que tiene para hacer de todo, tiene el lupular, la producción de cerveza, todo lo que es también para alojarse. Una propuesta integral para disfrutar, ya sea pasar el día, como también alojarse aquí adentro. Sí, tenemos una propuesta muy, lo que es general, empezamos lo que es para turismo, vinimos por el tema del lúpulo, y bueno, y después lo que es alojamiento, cerveza, artesanano de la casa. En agricultura tenemos hostel, Costa de Río. Primero agradecer a las chicas que confiaron en nosotros, después a invitar a la gente que se sume a este proyecto, al turismo de Villa Regina, que la verdad se porta muy bien con nosotros, va, con todo el aprendimiento que tenemos acá. Acá en Regina tenemos un oro puro, hay que aprender a explotarlo. Somos gente de todos lados, y también queremos decir que Regina es turismo. Así que, les invitamos a que vengan cuando quieran. Y que colocan la chacra, que acá están siempre en la chanquera abierta para todo lo que se pueda emprender y mejorar en sí. Y bueno, y también, Karina, que fue también parte de esto, que acompañó un poco el evento, también desde el sector, desde el sector público. Exactamente, sí, desde lo que es la Municipalidad de Villa Regina, se acompaña muchísimo a los emprendedores de acá de la zona. Y bueno, siempre estamos haciendo estas acciones, y la verdad que está buenísimo poder aportar, ayudar y, bueno, acompañar en todo esto, ¿no? Tuvimos también la oportunidad de degustar productos que se desarrollan acá, que se producen acá locales, ya sea el vino, los jugos también. Y bueno, y por supuesto las pizzas que hicieron acá, que estaban tremendas. Los snacks también. Unos snacks de manzana que se producen acá en Godoy, cerquita de Regina. Ellos también nos estuvieron acompañando en este evento, así que les agradecemos a ellos también. Bueno, la verdad, felicitaciones a todo el equipo que estuvo detrás de esta actividad. A nosotros particularmente la experiencia nos encantó. Y lo que rescatamos también, que se llevaron en todo momento a cabo los protocolos de manera muy cuidada, que fue algo que, bueno, que nos sorprendió y que está buenísimo, que de a poco todo se empiece a implementar. Así que eso, felicitaciones por la organización.